¿Qué es la patrocinio gratuito para las mujeres que sufren violencia? Este anuncio muy importante es el que ha pasado ayer en el Partido Justicialista con el 50% y el 50% que se merece una actitud. ¿Qué es la patrocinio gratuito para los cargos partidarios? Bueno, por algo se empieza, así como alguna vez Eva Perón impuso el voto femenino. Bueno, este es un avance muy importante. La ONU lanzó una campaña que la provincia de San Luis adhirió en febrero de este año, que fue los hombres por la igualdad y contra la discriminación de la mujer. Nuestro gobernador adhirió como una persona líder en esta temática y hoy hemos invitado al senador, a nuestro senador, al doctor Adolfo Rodríguez Sá, que sea el segundo que adhiere a esta campaña, que nos parece importantísimo que a partir de hoy ojalá se sumen muchos hombres a firmar este compromiso por la igualdad y contra la violencia de la mujer. Para nosotros es importantísimo, porque no solo hay que parecerlo y decirlo, sino que comprometerse. Así que, bueno, les quiero agradecer, para nosotros es un honor senador que lo haga como autoridad en todo sentido. Senador partidario, la verdad que, bueno, decirles eso y que creo que no me... Bueno, de muchas cosas más que hace esta Secretaría por la Mujer y que en este caso nos acompañen los hombres es muy importante. Tiene la misma importancia y solemnidad que cada vez que hemos asumido una responsabilidad importante. Así que creo que es importante, sí, despide todos y que sea invitado por tantos hombres que están acá y que están comprometidos en la misma política. Pero además de comprometernos de forma individual, tenemos que hacerlo de forma pública para que nuestro compromiso sea más. Vamos a hacer así. Los hermanos que son presentes y los que son funcionarios, los que deseen, en cada acto público que hagamos, sea en una escuela, sea donde sea, vamos a hacer uno o dos juramentos. Yo, Adolfo Rodríguez Sá, senador nacional por la provincia de San Luis, me comprometo a realizar acciones que promuevan la igualdad de género y la prevención de la violencia hacia las mujeres. Tercero, asumir que existe hasta la fecha desigualdad estructural en contra de la mujer, lo que impide su ascenso a la igualdad real de derechos y oportunidades. Tercero, sostener que la violencia contra la mujer constituye una forma de violación de los derechos humanos y libertades fundamentales. Cuarto, difundir los derechos de las mujeres, especialmente en pos de la erradicación de todo tipo de violencia. Cinco, realizar una cotidiana evaluación personal de mis comportamientos y actitudes para no reproducir prejuicios y estereotipos que sostienen la discriminación sistémica hacia las mujeres. Seis, visibilizar desde un lugar no hegemónico masculino que hay otras maneras de organizar el trabajo, la sociedad, la vida desde la perspectiva de género, incorporando conductas que tiendan a la igualdad a la igualdad al tiempo de visibilizar prácticas que perpetúen la desigualdad. Séptimo, fomentar y observar el uso del lenguaje inclusivo, género sensitivo, no exista. Ocho, propiciar, observar y hacer observar los términos y alcances de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belén do Pará y la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en los Ámbitos que se desarrollen sus Relaciones Interpersonales número 26485. Acompañaré a partir de este momento y del lugar en que me encuentre el camino hacia la construcción de una sociedad verdaderamente igualitaria entre hombres y mujeres. que proceda la firma de la gigantografía que quedará exhibida en la Secretaría de la Mujer, que será acompañada posteriormente también por la firma. Gracias. Gracias.